La reapertura de los 240 campos de golf en México, tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, generará una reactivación física de 80.000 practicantes y revivirá el empleo de 25.000 trabajadores. La Federación Mexicana de Golf, que preside Jorge Robleda Moguel, envió un documento a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde solicita autorización para la reapertura de los campos de golf en el país. También presentó por escrito a la CONADE las medidas de seguridad a seguir de acuerdo con las autoridades de salud en el país y también a las implementadas, en un reglamento por la Asociación de Golf de Estados Unidos. Dentro de esos preparativos para la reapertura, la Federación Mexicana de Golf envió un documento a todos los clubes y campos de golf, donde explica a detalle las medidas a desarrollar en las etapas 1, 2 y 3, en la movilidad de los recintos donde se practica este deporte. Hoy el Gobierno Federal de México no ha emitido directrices específicas respecto a la industria del golf, recayendo esta responsabilidad en los municipios y estados, explica el documento de la Federación a los clubes y campos. Sugiere seguir muy atentos a los lineamientos y protocolos emitidos por autoridades municipales y estatales, para conocer si existen directrices que apliquen la reapertura de una instalación. Cuando se dé el reinicio de una instalación que fue cerrada por la pandemia mundial del COVID-19, se deben aplicar las reglas del programa Return to Golf, publicado de manera conjunta con la Federación Mexicana de Golf y la Asociación de Golf de Estados Unidos, donde están establecidas las diversas medidas de seguridad y sanidad, el cual enfatiza la sana distancia entre los practicantes. La Federación Mexicana de Golf indica que la industria de este deporte genera 25 mil puestos de trabajo directo y un factor multiplicador de 3 en labores indirectas en el país. Y que de los 80 mil practicantes que hay en el territorio mexicano, 25 mil jugadores están afiliados en dicho organismo nacional. CPS Noticias.